Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Neemías 13, 31b Amado Padre Eterno, quien creó todo este universo, que no desmayas, que no guardas silencio, que todo lo sabes, que todo lo ves, quien creó todo lo que existe y le puso nombre. Tus planes quedan firmes para siempre. Eres grande, majestuoso, poderoso, santo, santo, santo. Gobiernas con poder y autoridad. Padre Eterno, Príncipe de Paz, el que es, el que era y ha de venir. Gracias Padre, porque eres nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia, quien da poder a su pueblo y lo bendecirá con paz. Gracias por ser nuestro auxilio en tribulaciones. Gracias por acordarte de nosotras. Gracias por amarnos con este amor eterno con el que nos has amado. Gracias por permitirnos llegar a esta última semana de estudio. Por mostrarnos tu amor, tu cuidado, tu dirección. Gracias porque hasta aquí nos trajiste, nos esfuerzas, captas nuestra atención en ti. Gracias Padre por ser nuestro Dios y Señor de nuestras vidas. Por esos planes y nosotros, que son más altos, que son mejores. Porque nos guías a la verdad, a la luz, a la vida en Cristo Jesús. Gracias por todo lo que haces y todo lo que harás en nosotras. Gracias por cuidar de nosotras, de nuestras familias, de nuestra provisión, de nuestra protección. Ayúdanos Padre, para que podamos disponer nuestro corazón a ti estos días, a seguir creciendo en ti, que podamos ser más tú y menos nosotras. Ayúdanos a seguirte, a ser diligentes, persistentes en tu obra, que podamos mostrarte a otros. Te pedimos Padre, por cada una de las necesidades aquí en el grupo, que sabemos que tú ya conoces. Obra Padre, de acuerdo a tu voluntad. Glorifícate en cada situación. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Amén.